994-94.7-94.1 con Rocky y Billy. Oye, mientras nos visita hoy aquí en Nuestra Estudios está nada más y nada menos que Javi de Flow. Buenos días Puerto Rico, buenos días El Despelote, todos los oyentes del Despelote. Buenos días, estamos aquí gracias a Dios de promoción, nueve etapas. Eso es así, oye, Javi de Flow, este... Mira activado. Y siempre está activado, siempre. Javi siempre hace una música, ¿verdad? Como que bien diferente a lo que es el género urbano. Te fuiste por otra línea, ¿qué tipo de música es la tuya? Mira, ahora mismo estamos en lo que es El Extro Flow. Sacamos el disco Nueva Etapa, nos encontramos haciendo otro proyecto. Me encuentro con el productor del tema Buscando un Amor directamente de Italia. Lo traje para trabajar un nuevo proyecto que se titula El Extro Flow. ¿Cómo se llama el productor? Cesar. ¿Cómo estás Cesar? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bienvenido aquí a Puerto Rico. Todo bien, todo bien, mi hermano, gracias a Dios. Aquí estamos en Puerto Rico disfrutando la isla. Y tú sabes, haciendo un poco de buena música con Javi. ¿Rocky sabe hablar italiano? Claro que sí. Bienvenido a esta mañanini. Aquí todo el mundo va a comer. Y tienes que moverla malo también cuando habla. Exacto, hay que moverla. Eso es tradicional. Entonces, ¿cómo te consiguió Javi, Andy? ¿Cómo te consiguió? Bueno, la verdad es que nos conocimos por el aire, por internet. ¿Por internet? Sí, ahí al paso seguimos trabajando. ¿Pero qué era? Que tú tenías una foto de una jeva, como si fuese una jeva en internet. Sí, eso. Y te rapió. Exacto. Estaba buscando texto por internet. Pero bueno. Este está a punto de ver. Y aquí fue el de contacto. ¿Y tú no habías hecho música aquí anteriormente? Bueno, aquí he trabajado con varios artistas. Ahora mismo he estado trabajando con Luni. Bueno, y varios productores aquí en Puerto Rico. Y pues nada, yo llego de lo que es el reggaeton. Que lo conocí anteriormente en el 2000 y pico, que estaba en la Dominicana. Y bueno, pero tú sabes, al final Europa, Europa no es reggaeton. Europa es electrónica, dance, todo lo que es pop. Y intentamos fusionar las dos cosas. Y por eso llegamos a conocer gente como Javi y más artistas. Y intentando traer lo que es la electrónica europea aquí en Puerto Rico. Y fusionarla con reggaeton, fusionarla con música latina. Brutal, brutal. Me parece muy bien. Oye, Javi, te pregunto. Este disco se llama Nueva Etapa. ¿Por qué Nueva Etapa? Nueva Etapa porque... ¿Te sientes renovado? ¿Qué pasa? ¿Te sientes renovado? Tú sabes que cuando uno va empezando en lo que es el género. Yo llevo, para los que no saben, 10 años. Salí en el 2010 con el tema del Panamericano. Que fue un éxito a nivel mundial. Pues la gente lo que está esperando otra cosa de Javi de Flux. Por eso le puse el Nueva Etapa. Aquí vas a encontrar de todo un poco. Vallenato, reggaeton, pero música electrónica. Ese es el fuerte mío. Ok, y vas a tener presentaciones por ahí, eso, que la gente puede verte. Vas a ver una presentación del disco. Ahora mismo nos encontramos de promoción. Luego de Puerto Rico nos vamos para Miami, Panamá, Chile y Colombia. ¡Guau! Cuando ya vas a Colombia, ¿ya he ido a Colombia anteriormente? No, no he ido a Colombia, pero ya estamos en eso. Pero ya te dijeron tus panos, ¿verdad? Sí, yo me dije, ¿qué ves de esos bonitos las mujeres allá en Colombia? Son grandes de todo el lado, me dicen. ¿Tú tienes novia? Sí, sí, sí. ¿Tienes novia? Y te las vas a llevar, me imagino, para tus viajes y eso. Yo creo que sí. No, 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 tranquilo, tío. Para Colombia. Lo más que me gusta es que ahí va a estar grabando. No, pero, pero, oye, no, no, sin comentar. No, 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 no. Es bueno que más y más artistas logren que se escuchen nuestro talento en diferentes partes del mundo. Y Colombia está dándole la mano a los puertorriqueños, tanto en el género urbano como en la salsa. O sea, es increíble como Colombia consume música puertorriqueña. De verdad que sí. Es así, la gente lo que está escuchando, mucho reggaetón, mucho perreo. Yo vine a arreglar la diferencia, lo que es el Explos Flow, lo que es más Europa, Italia. Lo que las muchachas de Higuaín Navidad les gusta, pues eso es lo que yo vine a arreglar para acá. Está bueno. Es verdad que las muchachas de Higuaín Navo son bonitas. Sí, son bonitas, casi todas. Cuando tú bajas, ¿o bueno ahora? ¿La venta bajas solo o bajas con tu novia? Vamos a parar de mencionarla. ¡No me cuente! Vacila con Javier, el disco ya está disponible por ahí, ¿verdad? El disco ya está disponible en iTunes, Amazon, CD Baby. A partir de esta semana está en las tiendas, así que todo el mundo salga a comprarlo. ¿Tu música ya se escucha en Estados Unidos? Ya está en Miami, ya está corriendo el tema Buscando un Amor. Está en Perú, en Panamá, Chile, en Italia. También el tema está corriendo por ahí. Oye, Cícero, ¿y dónde te han llevado a ti? ¿Dónde Javier te han llevado? Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. ¿Te han llevado turistías por ahí? Bueno, dime una vuelta ahí por el conde. ¿Por dónde? Por el condado. Ah, por el condado. Sí, sí. ¿Y te llevó ahí un discoteque allá más brava? No. Sí, porque ahí es que hay varias janguevas. No vayas allá porque ellas son delitos. No son delitos. Tranquilos, ya son todos dominados allí ya. Eso sabe. Pero hay un restaurante que puedes visitar para lo lleves. Se llama Lollipops. El Lollipops. ¿Qué dirías que te llevas allí? Es bueno, el Lollipops. Unas carnes. ¡Uff! Muy duro. ¡Ay, muy duro! Un poco crudo, la verdad. Está bien, pero tienes que comértela. Puedes chupar la ecupe. La chupo en la ecupe. Ya, no. Tranquilo. Ok, entonces Javi de Flow. Ya sale por lo nuevo. Así que búscalo por ahí. Hay un site de internet para más info. MrJaviDeFlow.com Ese es tu site. ¿Estás en Twitter? Twitter, Facebook, Instagram. MrJaviDeFlow. Recuerda que soy www.misterjavideflow.com Así que ya saben. Así que Javi de Flow. Más éxito por ahí para abajo. Hay que buscar. Yo voy a sonar el tema este. Ahora completo. Porque es que me quedé con la... Quiero escuchar la fusión esta europea con el reggaetón. Se llama Buscando un amor, ¿verdad? Buscando un amor. Buscando un amor. Vamos a meterle aquí entonces a este tema de Javi de Flow.